Soy cautivo de unos labios primorosos que fascinan con su modo de besar y al sentir aquellos labios tan hermosos soy esclavo sin poderlos remediar abrumado por tus labios primorosos caminando por la vida soy dichoso No me importa ya morir, he perdido el corazón, soy esclavo de un color rojo cautivo No me importa ya morir, he perdido el corazón, soy esclavo de un color rojo cautivo Soy tan feliz con tu amor que no me importa morir, he perdido el corazón Soy esclavo de un color, soy tan feliz con tu amor que no me importa morir, he perdido el corazón No me importa ya morir, he perdido el corazón, soy esclavo de un color rojo cautivo No me importa ya morir, he perdido el corazón, soy esclavo de un color rojo cautivo Soy tan feliz con tu amor que no me importa ya morir, he perdido el corazón, soy esclavo de un color rojo cautivo No me importa ya morir, he perdido el corazón, soy esclavo de un color rojo cautivo No me importa ya morir, he perdido el corazón, soy esclavo de un color rojo cautivo Soy tan feliz con tu amor que no me importa morir, he perdido el corazón, soy esclavo de un color rojo gol Soy tan feliz con tu amor que no me importa morir, muere el corazón ¡Gracias!